Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mendieta, gracias, gracias por compartir con nosotros a través de este canal en YouTube denominado GUSTV. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarle a todos ustedes la breve de GUSTV, donde estaremos cargados de mucho cine, música y mucho entretenimiento, sin dudarlo. Y arrancamos en el mundo musical y tenemos grandes estrenos. Comenzamos con el imparable video denominado Boom Boom de Red One y Daddy Yankee, junto a Fresh Montana y Dina Jane de Fifth Harmony, que han logrado millones y millones y millones de reproducciones en YouTube y siguen arrasando con este excelente tema musical. GUSTV SIEMPRÁN SIEMPREN Siempre en la música Chino Miranda, te acuerdan del dúo Chino y Nacho, pues Chino nos tiene hasta el ombligo, como así. Es el título de su más reciente tema que viene acompañado por el dúo boricua Zion y Lennox logrando cautivar un nuevo público como solista. Y finalizando en el mundo musical, pues la bellísima Taylor Swift sigue sorprendiéndonos a todos en general y ha publicado su más reciente video denominado Ready for It. Este excelente tema que aparece completamente desnuda, no tan así, sí aparece desnuda interpretando a una sexy robot. Esto, estilo, para los que les gusta mucho el mundo cinematográfico y el anime, estilo Ghost on the Shield. Y en el mundo cinematográfico sigue creciendo el universo de Marvel con la puesta en escena de la tercera película de Thor denominada Thor Ragnarok. ¡Gracias! 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 Y ya encartelera un poco de terror Jin Sao, el juego continúa La escalofriante octava entrega de esta franquicia La cual viene cargada de muchísima sangre Misterio, como todas sus películas antes de soberar Pero también tiene incluido un poco de humor Aunque ustedes no lo crean El juego es sencillo Están los mejores ¿Quieres misericordia? Sigue las reglas ¿El cuerpo ha sido identificado? Tiene una pieza, pero Jigso murió hace años No es él No puede ser Y para finalizar En los próximos días se espera el estreno De la película más esperada de superhéroes Una combinación única para todos los fanáticos Algo que deseamos ver hace muchísimo Pero muchísimo, pero muchísimo tiempo Me refiero a la Liga de la Justicia A Justin Lee Que bueno, tendrá y promete Los mejores efectos especiales Una buena historia Marcará la pauta ya para el universo de DC Después del gran éxito de Wonder Woman Vamos a ver a Justin Lee La Liga de la Justicia Ya acercándose a las salas de cine A nivel mundial Y bueno, es una de las películas más esperadas Donde vamos a ver grandes héroes De este universo de DC Como Wonder Woman, Batman, Aquaman, Flash Y el retorno de Superman Este es el equipo Liga de la Justicia Hey mi gente Para finalizar Ya están abiertas las inscripciones Para que ustedes se puedan inscribir A la tercera edición De la competencia de baile de grupos coreográficos Denominada Top Dance 2017 Así que para aquellos que les gusta bailar Que tienen sus grupos Que quieren formar parte de este Top Dance 2017 Pues no pierda tiempo Inscriba a su grupo desde ya Mayor información Puede comunicarse a esta línea telefónica 32 90 90 64 32 90 90 64 Para que usted pueda participar En este sorprendente show En esta sorprendente competencia Que se va a realizar dentro de poco Bueno mi gente Estas fueron las breves De nuestro canal Guste ver Recuerde suscribirse a nuestro canal Y seguirnos Seguirnos a través de nuestras Diferentes redes sociales Así que suscríbase a nuestro canal Síganos a través de nuestra fanpage oficial Como Gusteve De igual manera a través de mi cuenta personal En Facebook Me encuentran como Gustavo Mendieta Murcia En Instagram como Gustavo Mendieta Murcia Y también a través de Twitter como ArrobaGustavoMMHN ArrobaGustavoMMHN Hasta la próxima mi gente ¡Suscríbete! 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 Gracias.